Tenemos en la audiencia telefónica Gamalier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, Arnoldo. ¿Se actualizó la información? Exactamente, ya pudimos hablar con el alcalde. Nuevamente, respecto a este tema del accidente de la directora del C4, el alcalde reconoce que Leslie provocó este accidente. Comenta que... También reconoce que esto ocurre durante la jornada laboral de la directora del C4 y que al parecer se estaba trasladando de un punto a otro como parte de su jornada laboral del día y al cuestionarlo sobre esta falta de un informe oficial y público, el alcalde menciona, coincide con algún reporte que ya dio el Ministerio Público en relación a que al darse algún tipo de acuerdo entre ambas partes, tanto el afectado como el provoque del accidente, pues no se hace público este reporte. Y también afirma el alcalde que sí estuvo laborando Leslie durante la contingencia, pero pues, bueno, no... Pues a que no la vimos, el alcalde afirma que sí estuvo trabajando. ¿Ella paga los gastos? ¿Paga el gasto del vehículo al que golpeó y el de la camioneta oficial? Esa información si no nos la proporcionó el presidente municipal. Porque bueno, más falta que haya un acuerdo entre las partes, pero que pague la presidencia municipal, pues qué chiste, ¿no? Sí, ahí sí creo que es digno de investigar si esos daños que se van a... La reparación de los daños de hoy es por cuenta del erario, si existe algún tipo de seguro, o si finalmente los tiene que pagar Leslie por su cuenta, ¿no? Por sus propios recursos. Bueno, y no han dicho de dónde a dónde se trasladaba, su centro de trabajo es el C4, si iba a comer... Limitó el presidente municipal a comentar que era parte de su jornada laboral del día, pero no especifica si iba al C4, si iba a algún tipo de reunión en algún otro punto de la ciudad, no sé. Todavía no llovía, así que ese no es el pretexto. Exactamente, todavía el mismo alcalde ya lo dijo, fue una tormenta que tomó por sorpresa a toda la ciudad, en cuestión de minutos comenzó a aumentar el nivel de agua el sábado, entonces creo que sí, esto no debe ser el motivo, porque a todos nos tomó por sorpresa esta lluvia. Pero ¿cómo ves si escuchamos y vemos las declaraciones o el posicionamiento que hace el alcalde al respecto, Hernando? Adelante, Gamá. Gracias. Alcalde, no tratemos de saber si cuenta con información oficial del acontecimiento de Leslie Menchor, del accidente que tuvo el día sábado. Tengo conocimiento de que chocó, lo reportaron inmediatamente, fue un accidente, tengo entendido, provocado por ella, así lo atendieron y lo asumieron los seguros, en donde a la persona que se vio afectada se le atendió de manera inmediata, asegurando la restitución de su patrimonio, y Leslie pues simplemente se resintió de una vieja lesión que tenía ya en su muñeca. ¿Algún tipo de sanción? ¿Por qué no hacer el comunicado oficial por parte de la Dirección de Tránsito? No sé, como tantos elementos allá, no hay nada que ocultar, fue un simple accidente, llegaron a un acuerdo los particulares, entonces no hay nada más que, ni qué revisar, ni qué sancionar, ni qué cuestionar, simplemente fue un accidente, como tanto se producen en nuestra ciudad. ¿Ella estuvo trabajando durante la contingencia? Ella estuvo trabajando durante la contingencia, es correcto, en la parte desde el sábado, ella estuvo al pendiente de lo mismo, y con todos los equipos coordinados en esta contingencia. ¿Durante el choque, mientras chocaba, ella estaba trabajando? Tengo entendido que sí, no tengo los pormenores, habrá que preguntarle a ella misma, pero estaba simplemente en un traslado entre las funciones que estaba desempeñando. Bueno, Héctor López, tan impreciso como siempre, dice que le informaron y luego dice que no tiene conocimiento y que ella deberá informarnos. Luego dice que estaba en un trabajo oficial y después dice que se arreglaron entre particulares. La camioneta no es de un particular, es del municipio, el seguro lo paga el municipio. Pero bueno, hasta aquí, llegamos con información. Gracias.